El problema que se ha generado por parte de las decisiones del gobierno de Puerto Rico construyendo un problema de salud, un problema ambiental y un problema para el futuro de las próximas generaciones del país. Así que el problema no lo queremos en Puerto Rico, no es justo que se le devuelva a nadie, sino que se cierra la central. Las únicas cenizas que queremos son las de la Junta.